Bueno, aquí es la cámara. ¿Puedo tomar tu mano? Eso es el botón. Es muy chico, ¿no es cierto? No. ¿Parece grande? Sí. Si hay alguien que no te conoce, ¿cómo le dirías que sos? Que soy Marcos. Ok, ¿tu nombre? Bien. ¿Qué más? Que soy feo. Era una broma. ¿Y algo más? Inés es mi primer amor. Nuestro amor es secreto. Llegó en el 2015. Yo no la había conocido. Cuando trabajábamos. Trabajar con braille. ¿Cómo sabes que Inés está en el mismo espacio que vos? Porque me doy cuenta. Por la voz. Por los pies. Tiene desodorante. Perfume. Oloras que tiene. Oloras que tiene. El perfume. De chica. ¿Qué es para vos el amor? No sé. Este año. Cuando empezó la escuela. Me agafa las manos. Me dijo Marco. Te quiero. Me dio. Me dio. Seguramente en un salario. Ah, mira. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Si Rosy tuviera novio, ¿vos te enojarías? No Y si yo tengo novio, ¿vos te enojarías? No Y si vos tuvieras novia, ¿nosotros me enojaríamos con vos? Sí Aplausos 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 Y aún así Aplausos Gracias por ver el video